Tradicionalmente en Estados Unidos el consenso de analistas ha recomendado mantener el 60-65% de los activos de inversión en renta variable. En la actualidad este porcentaje se encuentra en el 49,8% e históricamente cuando se ha mantenido por debajo del 50% la ganancia media de la bolsa americana a 12 meses ha sido del 30%. Como dicen los analistas de Bank of America el hecho de que el sentimiento bajista en Wall Street esté en niveles históricamente elevados es positivo para la renta variable. Gracias por ver el video.